Música 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 No sé la que va, no me falló la luz azul, la fría navarra Nosotros nos despedimos, ¿a qué solución? Después de maravilloso, tu color a brillar y me dio a calor No sé la que va, no tengo a pasar, a conquistar por un caso Después de maravilloso, tu color a brillar, tu color a brillar y meiggas Después de maravilloso, les apport aprovechando , voix de fría navarra ¡Gracias! ¡Gracias!